hola buenos días para todos y todas espero que se estén disfrutando pues este mes está tan cargado tan cargado de energía me encanta porque eso hace que estemos muy conectados muy unidos y que todos vayamos teniendo una energía dinámica que apoye el proceso del crecimiento de todos esta semana necesitamos aprender a trabajar todo el tema de evaluación de finanzas y ponernos en orden hablamos mucho ayer de eso sin embargo quiero hacer mucho énfasis porque es que la energía financiera es una energía demasiado sagrada el dinero es una energía muy sagrada que tiene un contenido muy elevado de frecuencia entonces cuando nosotros nos enfocamos en esa parte en sanear esa parte pues casi que estamos elevando el 50 por ciento de la energía que necesitamos como vamos a evaluar el tema de finanzas necesitamos reconocer cómo ha sido a nivel financiero nuestra vida durante estos últimos 12 meses si teniendo en cuenta pues diciembre del año pasado hasta ahora necesitamos reconocer si el presupuesto que teníamos lo pudimos cumplir a cabalidad necesitamos reconocer si las deudas que adquirimos las hemos ido pagando o nos logramos poner al día sí y también es importante que no solamente pues nos quedemos como con ese pasado sino que nos centremos en el presente miremos cómo está nuestro presupuesto hoy cómo están nuestros ingresos si en los recursos que nos entran están alcanzando para cubrir todas las mis deseos y todas las necesidades que tenemos o por el contrario nos está quedando faltando porque porque entonces necesitamos reestructurar el presupuesto necesitamos tener un presupuesto claro donde incluyamos una parte importante para el desarrollo del crecimiento personal ya sea en terapias en cursos en comprar libros en lo que sea pero que invirtamos en ese proceso de crecimiento personal y hay otra parte que va para el disfrute necesitamos invertir en el disfrute porque si nosotros todo lo destinamos a la responsabilidad el ser ese niño interno esa niña interna se van a aburrir y si se aburren pues se baja la frecuencia y luego entonces vamos a perder la fuerza es necesario que el 10% de los recursos que entren vayan destinados entonces al disfrute a la recreación como un propósito sagrado de reponer recuperar la energía invertida en esos procesos que se asocian a la responsabilidad la otra parte entonces de los recursos que entran a nivel financiero para ti deben estar destinados a cumplir los requerimientos diarios como responsabilidades que necesitas para vivir en arriendo o la cuota de la casa de gasolina alimentación buena alimentación porque es muy importante mantener el cuerpo bien para que todo lo demás pueda funcionar recordemos que es la gasolina es la gasolina para que todo lo demás funcione y tener esa parte destinada pues también para el ahorro es muy importante porque cuando nosotros ahorramos nos acostumbramos a tener y cuando nos acostumbramos a tener ese dinero que vamos teniendo se vuelve un imán que va llamando más y más y más recursos hasta que logremos ahorrar la cantidad necesaria para hacer ese viaje tan soñado para comprar esa casa que deseamos para cambiar de carro si para dar un regalo para invitar a una comida o a lo que sea ahora a sus seres queridos a sus seres que tantos amamos o para darnos regalos a nosotros mismos entonces los invito a que esta semana nos sentemos con papel y lápiz reestructuremos verifiquemos evaluemos ese presupuesto que tenemos lo adaptemos y lo adecuemos de acuerdo a nuestros requerimientos mensuales y podamos tener una proyección para el próximo año recuerden que todos los procesos de creación también se van a través del enfoque y la mente si tenemos claro cuántos recursos deseamos para vivir de una manera clara holgada divertida y tranquila pues entonces la mente es lo que va a pedir al universo y de esa manera el universo también se va a confabular para ayudarnos a que eso llegue les envío un abrazo lleno de luz de amor lleno de abundancia lleno de equilibrio a nivel financiero y lleno de claridad en esa energía tan sagrada que es la energía del dinero y que muchas veces hemos satanizado tanto pero que es una energía sagrada y perfecta que nos sirve como esa forma de trueque entre los servicios que deseamos y los que podemos ofrendar a otros un abrazo infinito lleno de amor y recuerden que aquí estoy para acompañarlos en todos los procesos terapéuticos a asesorarlos en ese proyecto de vida si tienen dudas o si necesitan un impulsito adicional para que todas las cosas que deseen se cumplan entonces recuerden que pueden pedir nuestras citas en el 312-773-0982 y que también tenemos los otros canales que son instagram facebook nuestra página web y obviamente el youtube que va a estar súper enriquecido también este mes con información muy útil para el crecimiento interno de cada uno un abrazo grande los amo con todo mi corazón y nos vemos prontico chao